Comunidad de Fuente de Oro Me alegra muchísimo poderlos saludar por este medio Invitarlos de corazón para que el próximo 27 de octubre me den la oportunidad de ser su alcaldesa Con ese voto decidido, con ese voto de confianza Para que podamos hacer con más capacitación y más educación para nuestros jóvenes Donde tengamos oportunidades de reactivar el campo Nosotros los que somos agricultores y vivimos de la agricultura Donde nosotras, las mujeres, tengamos esa oportunidad Donde podamos ganar nuestros propios ingresos A través de proyectos productivos y emprendimiento Que nos van a servir para toda la comunidad Y van a servir para que mejoremos la calidad de vida de nuestros hogares Es así la manera en que vamos a poder nosotros lograr tener más familias felices Que aquí hay una mujer hija de Fuente de Oro Que al igual que ustedes tiene hijos Y quiere que esos hijos tengan oportunidades reales Que evitemos la posibilidad y el riesgo de que entren a ese problema duro y grave que tenemos Que es la drogadicción Por eso hay que pensar en nuestros niños, en nuestros jóvenes Para que desde aquí, desde lo local, podamos abrirle esas puertas importantes Para poder capacitarse y formarse y poder dar esas oportunidades de trabajo más adelante Los invito realmente de corazón, con mucho cariño Y les pido que necesito de ustedes Necesito de ese voto decidido Para agradecerles a todos los que me acompañaron el pasado domingo En el cierre de campaña Les agradezco por demostrarme ese cariño Por demostrarme ese afecto, ese respaldo Estoy muy agradecida Agradecida incalculablemente con ustedes Y con mi Dios Por haberme dado esa oportunidad De sentir ese respaldo Y de sentir ese cariño Que me tiene la comunidad fontorense Les agradezco enormemente Y les pido Que respaldemos ese acompañamiento El 27 de octubre, el próximo domingo Con ese voto decidido Por Diana Patricia Mancera Cruz Una hija de Fuente de Oro Que tiene las capacidades necesarias, suficientes Para poder hacer una administración de gestión bien hecha Por una hija de Fuente de Oro Que lo que ha hecho es capacitarse Para poder responderles a ustedes con esa responsabilidad Que me van a dar el próximo 27 de octubre Con ese voto de confianza Fuente de Oro es un municipio privilegiado Tenemos lo que todo el mundo anhelaría Tenemos tranquilidad, seguridad ¿Y por qué tenemos eso? Porque vivimos gente sana Que con pequeñas cosas podemos hacer grandes diferencias Lo que hay es una mujer de gestión Tener la experiencia suficiente Y así brindarles a ustedes Una posibilidad de una administración De gestión Que realmente traiga los recursos Y que realmente haga la diferencia que necesitamos Dios me los bendiga Y nuevamente Vuelvo a pedirles Que me den esa oportunidad Que me den ese voto de confianza El 27 de octubre Y que no nos dejemos Influenciar Comprar Que no me gusta esa palabra El voto Que sea un voto de verdad De conciencia Con lealtad Con sinceridad Porque yo, Patricia Mancera Está haciendo lo que le gusta Aquí lo que hay es una mujer sencilla Una mujer humilde Como ustedes Como la comunidad de Fuente de Oro Por eso los invito Nuevamente Y perdonen que me le insista tanto Pero necesitamos de ese voto decidido Para poder hacer realidad Que Fuente de Oro Tenga cuatro años De una administración de gestión De una administración Dada a la comunidad De una administración Donde se escuche Donde se atienda Con gusto Con respeto A la comunidad Allá los espero El 27 de octubre Muy temprano Para que depositen Su voto de confianza En Patricia Mancera Dios me los bendiga Muchísimas gracias